Chicos Estamos aquí en el nuevo Gualier Chicos, estoy desde un puesto de emergencia en Arequipa Ha habido terremoto chicos Puta no chicos, click B y terremoto en Arequipa Donen a mi cuenta Eh... Puta después baneado, cerran el canal por estafa Donen a mi cuenta chicos, yo voy a ayudar a los pobres A las pobres ovejas malcraftianas Que han quedado sin rebaño Después del terremoto chicos Va bien P al toque Puta creo que me han tapado Si me han tapado los meo Los meo Puta no, tu si Al toque P estupidez te demoras Eh... Ay no, es que yo... Al toque P Vamos a aterrarlo todo esto de acá Recuerdame A mi me acuerdo que hay un imbecil que no tiene armadura Imagina que... Pude... Siis... Ir... Con el socin tampoco tiene Muere, culchat Ya vamos Dose dos... Dos hits tap Pobrecito Ya, ¿Tienes agua? Vale, hay gente acá Suave Puta, ¿No tenias agua? Ay... No teniste... Cabe un full de diamantes, vamos. Puta, nos tapó. Ah, no, le falta un lugar. Ah, está guardada. No te taparas y te cago. Al toque peces tus pies. Uy, no. Lo que no sabes es que una vez que soy grande yo puedo saltar el muro. Puedo ir, nos agarran por atrás. Puedo ir. Me lo meo, me lo meo. Tranquilo, no me has tocado. Acá hay gente, acá hay gente. Uff. Vamos, o no. Chicos, la clean. Este es de Perú. Uff. Se va a prender esta mierda. Dale, bótalo, bótalo. Ya lo bote. Espérale, espérale, espérale. Lo meo, lo meo, lo meo. Lo meo, lo meo. Acá tienes agua. Vale. Que tal? Uy, no me doy cuenta. Tenía dos de noche. Tiene que ser cuatro tú, verdad? Ah, sí, 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 sí. Vas full P2, arre. Ya me entiendo. Ah, sí, la verdad tengo una digestión cavadita. Jajaja. Vente, wey. Voy a quedar un imbécil. Uch, me puso agua. La nueva técnica de PvP. Puta, no, cuantos bloques. Ah, el este sí sabe poner bloques, ¿no? Ten cuidado. Uy, sí, este es profesional, ¿eh? Vamos, acá vino. De las grandes ligas. Uy, te puso la... ¡Uy, no! Uy, te está meando, Rodrigo. Cuidado, ¿eh? Te está meando. Estoy a 20, no. Uy, le escucha a tu madre. Vamos a dar un logro. Un logro, un logro. Matar a siete jugadores en un juego, me dice. Ah, chucha. Siete kills. Ya, vale. ¿Donde hay gente? Ah, eso... Ahí me han dado el logro a matar a mil jugadores... en ninguna partida jajaja jajaja efe imbecil ok gente los ultimos ah no solo queda este ah este es nuestro team el otro que queda oh el juego en nuestro team ni una kill se hizo no lo voy a mirar se tapo el tramposo escucha jajaja eres mierda jajaja ya murio ya o que tiro endorpearl uy no tiró endorpearl ya no que pasa me habia caido ah mio uy que pedo parece como como se te luego recorde que era un sueño y y ya ah ya luego alguien puso a me en pd y se reviste jajaja 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 jajaja